He fallado el tiro del 9 que era mi 18 Había un remolino viento o algo así Porque nos hemos quedado los tres muy cortos He conseguido salvar el par Y nada, un bogey haciendo un tripateo desde muy largo Y bueno, pues una vuelta muy ordenada Desde Tia Green He metido pads, he metido los que tenía que meter Y pues muy ordenado todo Mañana no sé qué pasará Pero por lo menos divertido el día O sea, es mejor estar en esta situación Que estar remando Que es lo que vengo haciendo el último año Así que nada, a ver Seguir con el mismo plan de juego Y bueno, pasar un buen día mañana No debería cambiar Porque teniendo todas las partes del juego bastante ordenadas Mañana puede salir la misma vuelta Mejor o peor también Pero no debería cambiar Si es cierto, a lo mejor a falta de tres hoyos Viendo el live scoring, viendo cómo vas Pues decidir atacar un poquito más O ser más conservador Pero hasta los... No sé, es que tampoco está yo No está en muchas situaciones O sea, a falta de cinco hoyos Cuatro hoyos Sí que deberías mirar algo el marcador Y decidir ahí cómo jugar los últimos hoyos ¡Gracias!